La parte fundamental y más importante que es el usuario que elige el servicio, el usuario que elige cuánto desea pagar, entonces en esa línea y después de un gran trabajo legislativo de todo el Consejo Liberante, de la municipalidad e inclusive también de la provincia, hemos logrado regular algo que ya existía. No hablamos nunca de impedir o burocratizar algo, sino simplemente dotarle de herramientas a algo que ya existía en la ciudad. Vea, siempre buscando que el usuario tenga las garantías suficientes de poder tomar un servicio adecuado y sobre todo que ese vehículo que toma esté habilitado. El municipio de la ciudad de Posadas como órgano de contralor, como el poder de policía, debe de garantizar de que todo lo que circule y sobre todo preste un servicio de transporte tenga los requisitos mínimos e indispensables, asegurando siempre al usuario que es transportado. Y la facilidad que nosotros buscamos es que obviamente que esté permanentemente abierto, que haya inscrito y también aquel que no desee, digamos, darse de baja, por así decirlo, lo pueda hacer.